Hola muchachos, espero que tengan un excelente día, les habla Dustin Hurtado. Muchachos, en este capítulo vamos a aprender, les voy a mostrar, les voy a explicar todos los métodos posibles para insertar gráficos en una hoja de cálculo de Google. Es muy, muy simple realizar un gráfico. Basta con simplemente seleccionar lo que queremos graficar y damos clic en el botoncito Insertar Gráfico o podemos ir directamente al menú Insertar Gráfico. ¿Listo? Por el menú siempre va a estar la opción, mientras que el botoncito puede que a un futuro lo cambie en de color o lo cambie en de lugar. ¿Listo? Para que tengan en cuenta. Sin embargo, el método es el mismo. Vemos que Insertar Gráfico lo puede hacer cualquier persona. Es muy simple, no se me preocupe, no se asuste. Es el mismo principio que en Excel o que en las hojas de cálculo de cualquier otra aplicación. Hasta ahí todo perfecto, ¿verdad? Ahora, vamos a mirar qué es lo importante en un gráfico, porque no todas las veces nos va a salir automáticamente. Lo más importante en un gráfico es el intervalo de datos. Si por alguna razón se me olvidó insertar un dato, o sea, seleccionarlo, o debo quitarlo, por ejemplo, voy a dar clic aquí en intervalo de datos y le voy a dar clic aquí en el botoncito que tiene. Ahora yo le indico, por ejemplo, de que mi rango ya no es todo este, sino yo quiero sacar ahí la recreación. Por ejemplo, solo quiero graficar transporte, servicio y salud. Aceptar y automáticamente yo modificaría el gráfico. ¿Listo? Damos clic y luego sí lo podemos desplazar. Bien, hasta ahí todo perfecto, ¿no? Vamos a volverlo a dejar como estaba. Aquí en intervalo de datos y seleccionamos todo el intervalo. Aceptar. Muy bien, vemos que es muy simple de trabajarlo. Ahora, ¿cómo podemos modificar un gráfico? Primero, hicimos un gráfico circular, pero yo puedo divinamente haber cambiado el gráfico, por ejemplo, a uno de barras. ¿Sí? Si yo quiero, lo puedo hacer. Ahora, en este gráfico circular yo puedo insertarle otras opciones. Si vamos a personalizar, yo puedo colocar el estilo del gráfico, por ejemplo, que sea 3D. Bueno, cabe resaltar, aquí en personalizar es todo el aspecto visual. Por ejemplo, si quiero representar de otra forma los datos, yo puedo ver aquí en gráfico circular y le puedo indicar, por ejemplo, de que me muestre el valor, o sea, transporte, que es el 31.6%, equivale a 300.000. Si miramos, transporte equivale a 300.000, es correcto. Ahora, bueno, se me olvidó explicarles, pero si no les llega a aparecer el panel derecho, que es el panel para personalizar o configurar el gráfico, basta con darle clic aquí en los punticos, editar gráfico. O si quieren, doble clic al gráfico. Automáticamente va a aparecer el editor de gráficos. ¿Listo? No se me vayan a varar. Ahora, así como hicimos para que me mostrara lo que es el gráfico circular, el valor, yo puedo también mostrar lo que es el valor y el porcentaje. ¿Listo? Del resto todo es visual, no se me preocupen, por ejemplo, el sector del gráfico. Yo puedo decir, por ejemplo, que salud lo quiero mostrar con un color, digamos, que sobresalga. Así. Y si quiero que sobresalga más, yo le puedo dar un distanciamiento, por ejemplo, al 25%. ¿Sí me van a entender? O sea, podemos hacer lo que queramos con ese gráfico. Voy a darle CTRL-Z, que es deshacer, o el botoncito de acá, deshacer. ¿Listo? Para deshacer esos cambios. Título y gráfico, claro, podemos colocar un título, por ejemplo, aquí que diga presupuestos. Enter. Vea, y ese título yo lo puedo colocar centrado y en negrilla, si yo deseo. ¿Listo? O sea, todo lo que ustedes quieren hacer, lo pueden hacer. Aquí no hay mucho por explicar, no para este gráfico circular, que es demasiado simple. ¿Listo? Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Ok. Aquí también podemos, vamos a hacer otro gráfico un poco más complejo. Este gráfico ya tenemos comparaciones. Recordemos que el gráfico circular no puede comparar datos. Simplemente nos muestra datos y ya. Mientras que en los gastos yo puedo compararlos. Por ejemplo, voy a insertar un gráfico, pero vacío. Insertar, gráfico. Mire, no hay datos, está completamente vacío. Es como para explicarles otro método, ¿no? Y yo puedo venir acá en intervalo de datos e indicarle qué datos quiero que me muestre. Yo puedo mostrar, por ejemplo, solo los ingresos. Aceptar, si yo deseo. O yo puedo modificar el intervalo de datos para que me muestre toda la información. Ingresos y egresos. Absolutamente todo. ¿Sí? Aquí él me está mostrando, en este caso, el eje X va a ser las etiquetas. Enero, febrero, marzo, abril. Que equivale a los meses. Vea, él me dice. ¿Por qué? Por acá está mes. O sea, toda esta etiqueta. Vale lo que va a aparecer acá. Enero, febrero, marzo, abril. Y si miramos aquí, lo que es la serie me está mostrando ingresos. La serie es lo que me está graficando. Solo ingresos. Yo puedo añadir serie y yo le puedo dar clic en egresos. Y aquí tenemos un gráfico comparativo. O sea, en un mes, por ejemplo, en enero, puedo comparar dos valores. En este caso, el azulito, que lo voy a cambiar a un verde. Simplemente doy clic en el azul y lo pongo en un color, por ejemplo, verde. Vea, pues para graficar mejor los ingresos. Los ingresos yo puedo compararlos en un solo mes, puedo comparar dos valores. O sea, en el mes de enero puedo comparar estos dos valores. ¿Sí me hago entender? Bien, hasta ahí, todo perfecto. Pues no hay mayor ciencia. Yo, como vieron, yo creé el gráfico de manera manual. Pero pues si yo no quiero complicarme, voy a darle clic al gráfico y la tecla suprimir. Yo puedo seleccionar todo y le puedo dar insertar gráfico. Y es lo que él me va a hacer automáticamente. Solo que yo lo hice de manera manual para que vieran que también se pueden crear gráficos de manera manual. ¿Listo? Bien, hasta ahí, todo perfecto. Vamos a mirar qué más podemos modificar en este tipo de gráfico. Vamos a dar clic en personalizar. Y aquí en serie, yo puedo mostrar un parámetro adicional. Por ejemplo, que me muestre las etiquetas de los datos. Digamos, estos dos valores aquí al final están muy reñidos en el mes de agosto. Yo quisiera saber qué valores corresponden. Yo puedo darle clic aquí donde dice etiqueta de datos. Y él me va a mostrar. Lo que pasa es que como son números tan grandes los que manejamos aquí en Colombia, pues van a quedar superpuestos. Sin embargo, cabe resaltar. También yo puedo, si este gráfico es demasiado importante para su empresa o sus gastos personales, yo puedo dar clic aquí en esta opción y le puedo dar mover a la propia hoja. O sea, que este gráfico tenga una hoja solo para él. Si le doy clic, véalo aquí. Si ven que ya se ve mucho mejor la parte de las etiquetas. Y mira, al colocar el mouse, él me va a decir qué valor corresponde. Es muy interesante. Si yo quiero deshacer eso, puedo copiar el gráfico, me devuelvo a la hoja y lo pego. Clic derecho, pegar. ¿Listo? Va hasta aquí ya que si quieren modificar el gráfico como lo teníamos inicialmente. Que sería algo así. ¿Listo? Ahora, doble clic y voy a quitar esas etiquetas. Sería en serie. Aquí en aplicar etiquetas de datos. Perdón, era aquí nomás. Solo quitar esa opción. También si deseo puedo activar las líneas de tendencia. ¿Listo? Bien. Hasta ahí todo perfecto. Ahora, en una parte visual yo puedo modificar otros aspectos. Voy a eliminar esta hojita antes de que más adelante me surjan problemas. Eliminar. Aceptar. Listo. Ahora sí. Doble clic. Bien. ¿Cómo podemos mostrar de otra manera los datos? Por ejemplo, vemos que aquí está entre un millón y no un millón. Uno, dos y tres. Muchas veces esto no es tan lejano los números. Podemos hacer una modificación aquí en personalizar. Y podemos ir aquí abajo donde dice líneas de cuadrícula. Aquí yo le puedo colocar, por ejemplo, que es el espaciado principal. Que no sea entre un millón y un millón. Sino que sea entre 500 mil. Doy Enter. Y aquí está 500 mil, un millón, un millón y quinientos, dos millones. Y en la parte de abajo, que es el secundario, en incremento le puedo dar de 250 mil. Lo ideal sería la mitad de este de arriba del principal. Para que me haga esto. ¿Sí ven? Mira ya cómo se ve el gráfico de bonito. ¿Sí me hago entender? Todo esto lo podemos hacer. Ahora bien, también si desean podemos modificar ese tipo de gráfico. Porque digamos que este gráfico de barritas, si bien me gusta, hay un gráfico comparativo que me gusta aún más. Si miramos aquí un tipo de gráfico, yo le puedo dar clic y él me dice los sugeridos. Los sugeridos son estos cuatro. Ese es el que estamos usando inicialmente. A mí me encanta este. El gráfico de áreas. Con solo verlo, automáticamente yo puedo ver una tendencia y puedo ver cuándo me fue bien, cuándo me fue mal. Cuándo puedo gastar más o menos. Cuándo tener más cuidado. O cuándo debí tener más cuidado. ¿Sí? Recordemos que estas cuentas pues ya pasaron. Aquí no hablamos de presupuestos. Por ejemplo, aquí yo puedo ver que en agosto nos fue pésimo. Falísimo nos fue. ¿Sí? Bueno, si hablamos de finanzas de mi hogar me fue pésimo. ¿Sí me hago entender? Pero bueno, eso es solo una gráfica. Usted mirará cómo la interpreta y cómo debería interpretarla. ¿Vale? También tenemos una gráfica híbrida o combinada. Por ejemplo, de barritas junto con una lineal. La lineal son los egresos. ¿Sí? O tenemos la que son solo lineales. ¿Sí? Dos gráficas lineales. En este caso son comparativos. Yo puedo agregar aquí todos los que yo quiera. ¿Listo? Por ejemplo, aquí yo podría indicar presupuesto. Que era el presupuesto pues para esos meses. Pero bueno, en fin. Eso es todo lo que podemos hacer aquí con este tipo de gráficas. Recordemos que podemos personalizarlo como queramos. Si queremos suavizarlas, por ejemplo. O si queremos maximizar para que sean como tipo pantalla completa. ¿Sí? Pero bueno, a mí no me gusta realmente esto. Dejémoslo así. Y si quieren puede quitar el color del borde. O sea, este borde lo podemos quitar aquí en color del borde. Démosle ninguno. Y aquí en este momento esta gráfica queda camuflada con la hoja. ¿Listo? Miren como ya queda como integrada la hoja. Pero bueno, solo es un estilo visual. ¿Vale muchachos? Bueno, hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Vemos que insertar un gráfico no tiene ciencia. Y modificarlo basta con dar clic en alguna opción. Y automáticamente se modifica. Ahora vamos a ver un gráfico un poquitico más, digamos, complicado. Yo siempre he dicho que lo complicado no es crear el gráfico. Crear un gráfico lo puede hacer un niño de 6 años si quiere. Basta con seleccionar y darle insertar gráfico y ya. ¿Sí? Realmente lo complicado del gráfico, entre comillas complicado, es saber qué valores usted quiere mostrar. ¿Cuáles son los datos que desea mostrar? En este caso, bueno, vamos a hacer esta tablita. Es muy simple. Si tenemos los días trabajados y tenemos el sueldo básico, vamos a calcular cuánto gana cada persona. Simplemente lo que vamos a hacer es un igual. Vamos a calcular cuánto ganaría diariamente. Simplemente, el sueldo básico dividido en 30. ¿Sí? 30 porque son 30 días el mes. Ese es el valor que ganaría cada persona al día. Ahora, ¿cuántos días trabajó? 30, 18, 15, 10. Entonces yo simplemente voy a modificar aquí la fórmula. Ya sé que esta fórmula me da el valor de cuánto gana al día. Entonces yo lo voy a colocar entre paréntesis. ¿Sí? Para que Excel, bueno, la hoja de cálculo, me haga esta operación. Cuando ya tenga el valor, que en este caso son 26,666 pesos, que gana al día, lo multiplico por los días que trabajo y doy Enter. Ahora, esto que está acá es lo que gana cada empleado. Lo que ganó este mes, ¿no? Cabe resaltar. Por ejemplo, si trabajo los 30 días, pues gano 800,000 pesos. Pero esta persona que trabajó 15 días, pues gano la mitad, 500,000 pesos. ¿Listo? Es una fórmula muy sencilla, por favor. Si hay contadores aquí, obviamente faltan horas extra, que dominicales, que llena de qué, que parafiscales. No se me preocupen, es una fórmula sencilla. Ahora, ¿para qué hago todo esto? Yo tengo días trabajados, sueldo básico y total sueldo. ¿Qué desea graficar? Entonces, ¿cuánto ganan las personas? ¿Cuánto ganaron realmente? ¿Cuánto le pagó la empresa? ¿Cuántos días trabajaron sus empleados? ¿Todo? Vamos a ver. Seleccionemos todo y vamos a insertar gráfico. Vean, este gráfico aquí, en este momento, realmente no me está mostrando mucho. Él me dice que en azul están los días trabajados, pero un 30 no se puede comparar a 800,000. Es un valor tan pequeño que ni siquiera se puede ver, por lo cual es erróneo. El rojito me dice que es el sueldo básico, ¿sí? ¿Qué es el rojito, vean? Aquí yo puedo ver un gráfico comparativo de cuánto es el sueldo básico de la persona y cuánto realmente recibió, dependiendo de sus días que trabajó, ¿no? Entonces, bueno, tal vez me pueda servir este tipo de gráfico. Todo esto yo lo puedo modificar aquí en la parte derecha. Los días trabajados, en este caso, no me sirven, por lo cual yo lo quitaría. Quitar. Aquí yo tengo un gráfico comparativo entre el sueldo básico y el total sueldo. Pero digamos que no me sirve. Yo no necesito saber el sueldo básico, quiero saber cuánto es el total del sueldo. Entonces yo lo quito. Sueldo básico, le doy quitar. Bien, aquí está lo que ganó cada empleado, lo que realmente recibió cada empleado. Pero esto es del mes de enero. Mírenlo aquí, ¿cierto? Que es la hoja de enero. Digamos que su jefecito, que es bien amable y bien querido, le dice, hombre, pero muésteme la gráfica de cuánto fue lo que yo les pagué en el mes de enero y en el mes de febrero. Quiero comparar los dos valores. Ah, bueno, aquí tenemos el mes de enero y aquí tenemos los datos del mes de febrero. Muchos me han preguntado en el curso de Excel, que ya está publicado y es completamente gratis, ¿cómo pueden hacer para combinar los valores de dos hojas? Muchachos, eso es muy simple y es el mismo proceso. Vean, al gráfico que ya creé, le voy a dar doble clic. Aquí dice intervalo de datos. ¿Se acuerdan que yo les decía que era lo más importante? Ok, vamos a darle clic aquí en el botoncito, que es seleccionar los intervalos, y yo le voy a dar añadir otro intervalo. En este intervalo voy a seleccionar el de la hoja de febrero. Ahora bien, aquí la pregunta del millón. ¿Selecciono todo? Si el jefe solo me está pidiendo el total sueldo y son los mismos empleados, pues para qué duplico los nombres y apellidos. Y si solo me está pidiendo el total sueldo, pues yo coloco el total sueldo. ¿Listo? Selecciono solo el total sueldo y le voy a aceptar. Sin embargo, cabe resaltar, si hay una posibilidad en que su querido, amado y precioso jefecito, sí, hablando sarcásticamente, solo le va a pedir el total sueldo, bueno, esto es una buena opción. Pero si su jefecito también le va a decir, no, compáreme los días trabajados, hombre. No, compáreme el sueldo básico también. Ah, bueno, hermano, entonces no se ponga a pelear y seleccione mejor todo. Y ahorita le decimos qué deseamos mostrar. ¿Listo? En este caso, bueno, solo el total sueldo, démosle aceptar. Bien, no se ve ningún cambio. Recordemos que tenemos que modificar la serie. La serie es qué deseo mostrar. Total sueldo, voy aquí a añadir serie y tengo días trabajados, sueldo básico, total sueldo y total sueldo de nuevo. O sea, el último que agregué. Si yo hubiera seleccionado toda la tabla, pues me duele a aparecer días trabajados, sueldo básico, total sueldo. ¿Listo? En este caso selecciono el último y listo. Aquí estamos comparando, digamos, este azulito, le voy a dar doble clic. Doble clic y le voy a colocar enero. Y este rojito será, sí, ustedes intuyen muy bien, sería febrero. Y aquí estoy comparando dos valores en dos hojas diferentes. Vemos que es muy simple realizarlo. No tiene mayor ciencia, muchachos. Insertar un gráfico es muy fácil. Interpretarlo, bueno, tal vez puede ser un poquitico más complejo, pero es también fácil. Solo falta la práctica. ¿Listo, muchachos? Entonces, hasta ahí creo que, bueno, el tema, digamos, de gráficos es muy simple. Vemos que es muy sencillo. No se me vayan a complicar, no se me vayan, digamos, como a varar por crear gráficos. Por ejemplo, voy a darle suprimir y voy a ir aquí en enero. Si yo quería, por ejemplo, graficar aquí solo el total sueldo, yo podría hacerlo de tres maneras. Selecciono todo como hicimos, insertamos el gráfico y quitamos sueldo básico y días trabajados. Y aquí está graficado el total sueldo. Método número uno. Yo podría hacerlo directamente seleccionando los nombres de las personas, oprimo mi tecla control y no la suelto y también selecciono el total sueldo. Si ven, o sea, está seleccionada estas dos columnas y le doy insertar gráfico y se insertaría automáticamente. O lo podría insertar un gráfico vacío y le daría intervalo de datos, selecciono mi nombre y apellido, añadir intervalo y mi total sueldo. Aceptar. Mire, es el mismo gráfico con tres métodos diferentes. Si me hago entender, tres métodos diferentes para crear el mismo gráfico. No importa cuál método use, no importa cómo lo haga. Literalmente aquí en las hojas de cálculo, el fin justifica los medios. Así que sin importar cómo lo haga, lo importante para su jefecito es poder ver la gráfica. ¿Listo muchachos? Bueno, ya habiendo terminado los temas, yo les voy a dejar una tarea. Voy a intentar en cada capítulo dejarles una tarea para que puedan practicar ese tema. Esta tarea que está aquí, bien podría ser, digamos, una prueba laboral. Para usted poder aprobar un trabajo, le van a poner una prueba. En este caso, lo que me exigen acá son dos, tres, cuatro, cinco gráficas. Cinco gráficas a partir de estos datos. Lo que pasa es que todo lo que yo les demostraba aquí, bueno, a excepción de tal vez de enero y febrero, son datos ya resumidos. Vea los gastos. Aquí no me dicen de dónde vienen esos ingresos y aquí no me dice de dónde vienen los egresos. Ahora, la tarea no me está diciendo los totales. Solo me dicen, hermano, vea, yo en luz gasté esto, 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 esto. Grafíqueme cuántos fueron los ingresos por meses, los egresos por meses. Todo esto lo van a hacer y es con los temas que hemos visto en este capítulo. Así que muchachos, en la descripción del video les dejo la tarea y también les voy a dejar un video mostrando la solución de la tarea. Sí, lo ideal es que primero intenten realizar la tarea y rectifiquen con el video si les quedó bien o les quedó mal. ¿Listo, muchachos? Bueno, recuerden que la idea de todo esto es que ustedes aprendan y aprendan de forma gratuita porque el conocimiento es para todos. Muchachos, les habló Dustin Hurtado. Espero que se suscriban y califiquen el video. Compártanlo con sus amigos y familiares. Recuerden, es gratis. Nadie les va a cobrar por suscribirse. Muchachos, hasta luego. ¡Gracias!